¿Elena Torres la del Parlamento? Sí. No. ¿No sabe quién es Elena Torres? Es la presidenta del Parlamento de Navarra. Ah, la del PSOE. Sí, entonces sí. Elena Torres creo que es la presidenta del Congreso aquí, algo así. Llega una mujer también a este puesto. ¿Está cambiando un poco lo que es la sociedad? Sí, sí, sí. A mí me gusta que haya cambios de sociedad, que estén las mujeres también involucradas en puestos de directivos. No sé. Hay que darles oportunidad a las mujeres, no tenemos que ser machistas. Bueno, se está en ello, se está intentando. Pero tampoco le doy mucha importancia. Qué maldad que sea un hombre o una mujer. No hay que darle importancia a esas cosas. A mí es una cosa tan natural como la vida misma. Me parece muy interesante. A la mujer hay que darle también oportunidades, ¿no? ¿Qué le ha parecido, Elena? Pues la verdad que me ha gustado. Por lo menos veo que vamos avanzando en esta sociedad donde era difícil, ¿verdad? Que las mujeres estuviésemos en igualdad de oportunidades. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero que hayan sido tres hombres los entrevistados y que hayan contestado de esa manera, la verdad que me ha sorprendido gratamente. ¿Cree que la gente de la calle conoce exactamente la labor que llevan ustedes en el Parlamento? Creo que hay un gran desconocimiento. Y en ello uno de mis objetivos que me planteé cuando fui elegida presidenta del Parlamento es acercar la Cámara a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra y sobre todo difundir el trabajo y el funcionamiento que hay, que es mucho y bueno en la Cámara Legislativa. Hay un gran desconocimiento y en ello en estos momentos, en esta legislatura, creo que vamos a hacer grandes esfuerzos para que los ciudadanos conozcan de verdad cómo trabajan los parlamentarios, qué se debate, porque en definitiva se aprueban iniciativas, se aprueban leyes que afectan a la vida diaria de las personas. Y eso yo creo que es necesario que los ciudadanos lo conozcan. Si a estas alturas de entrevista nos da por hacer un gesto como este, ¿le sonará familiar, me imagino? Pues eran tres, eran tres. No tiene que ser fácil de aguantarlo, ¿eh? Mucho sentido no tiene, la verdad, no. Me sona, pero esos espaldas, tengo que reconocer que son bastantes más bonitas. Entonces, ¿cómo se sintió en el momento en que los parlamentarios de Nazarro Abay, en esa expresión de no compartir la decisión que adoptó la Mesa Junta de Portavoces, dieron la espalda a la presidencia, ese día Elena Torres tuvo que ponerse firme, ¿se creyó entonces ya que era la presidenta del Parlamento y que lo que le venía era un trabajo duro? Me he creído desde que me eligieron que era la presidenta del Parlamento, pero evidentemente ahí tuve que trabajar duramente y hacer cumplir que los acuerdos que se adoptan en la Mesa y Junta sean aceptados y desde luego acordados por todos. En ese momento yo no me sentí que me hacían un gesto a la presidenta. Creo que en esos momentos ese gesto se estaba desprestigiando a la institución, como una institución democrática, al Parlamento, que es la Cámara, que es donde reside la soberanía popular y entendía que era un mal gesto y desde luego que los ciudadanos iban a entender como que en el Parlamento se estaba haciendo más un espectáculo o un patio de colegios que lo que realmente debe ser. En ese sentido creí que estaban haciendo una falta de respeto al Parlamento, pero desde luego era una actitud totalmente rechazable. Creo que no ha habido un comentario que les haya parecido adecuado ese gesto y en ese momento los propios parlamentarios y el grupo valorarán su actuación. Desde luego en democracia ese gesto en la institución del Parlamento es totalmente rechazable. Elena, le vimos serio en aquella situación, pero no le recordaba que usted lo ha dicho, lo ha citado, a un patio de colegio que a lo mejor se le salta una la risa. La verdad es que ver a un parlamentario joven como Mayorga que se enfade y actúe como un niño de colegio, pues aunque es rechazable, bueno, pues lo dices, bueno, pues entender, pero me costó ver a Pachi Zabaleta. Con la experiencia que tiene y con la actividad política que lleva a sus espaldas, realizar ese gesto, la verdad que cuando menos fue muy sorprendente. ¿Es un indicio de que se lo van a poner difícil desde Nafarro a Bay? Es un indicio de que va a haber una legislatura complicada, difícil, pero yo creo que deben de abandonar esas actitudes y que deben de dedicarse a hacer política para los ciudadanos. Deben de hacer política para Navarra. La verdad que mal empiezan con esos gestos, pero ellos mismos, yo creo que los ciudadanos están esperando otra cosa de los políticos y de los grupos parlamentarios que están representados en la Cámara Legislativa. Y en un día como ese, después de ese incidente, digamos, al inicio con Nafarro a Bay, después de los pasillos, ¿qué ambiente se respira? Porque los parlamentarios de PSN un rato de pie después le ven a Mayorga por los pasillos y ahí no ha pasado nada, todos somos amigos cuando salimos de la sala, ¿o no? ¿O se siguen manteniendo las distancias o las diferencias? Yo creo que toda persona debe saber diferenciar la actividad política de luego la convivencia, la relación de toda persona. Y en ese sentido, hombre, las actitudes, los comportamientos, los debates políticos deben quedar ahí y luego yo creo que toda persona debe mantener y debe estar a la altura de las circunstancias y debe saber separar lo que es una convivencia, lo que es una relación personal del debate político. Desde luego, lo que yo tenía muy claro es que no iba a participar en un circo y no iba a participar en darle más protagonismo a una situación que yo estaba viendo que era inaceptable. Cerrando la puerta del Parlamento, señora Torres, y hablando de la Elena Torres, mujer, que a lo mejor también es lo que más puede interesar a los espectadores, que a veces desconocen un poco la otra cara de los políticos, por decirlo de alguna manera, y de los representantes institucionales, ¿cómo recuerda la infancia de la Elena Torres, niña en Baltierra? Y si era usted una chavala traviesa que, por ejemplo, robaba cerezas, que es muy típico de los pueblos, por ejemplo, Riveros, ¿no? Si era aventurera. Más que aventurera, traviesa. La verdad es que era una niña muy movida, muy activa. Bueno, me decía mi madre que yo no engordaba porque es que no paraba. Estaba todo el día jugando, participando en todas las actividades que había en el pueblo, practicando deporte a todas las horas y la verdad que era muy inquieta. Pero alguna cereza habrá robado, ¿no? Bueno, algo hemos hecho por los campos, pero eso es mejor que queda para la infancia. Si la sigues robando, nos trae una cestita que tiene que estar estupenda. Yo creo que en estos momentos os regalará, cualquiera que esté oyendo, si os gustan una cestita de cerezas. Por favor, estos milagreses que tienen tan buenas cerezas, que en época les traigan a estas chicas. Que siempre nos traen, que hay que decirlo. Sí, en el cambio de milagro que le vamos a mandar un beso, que si no la llegue bien, no. Nos podemos quejar por eso. Bueno, nos comentaba antes de comenzar la entrevista que todavía queda un tiempo de seguir trabajando, de que todavía no va a tomar ese reposo, digamos, obligado, antes del parto. ¿Cuánto tiempo calcula todavía que le queda de actividad, digamos, laboral? Pues todo dependerá de las indicaciones médicas que yo intentaré cumplir. Pero evidentemente la realidad es que yo me encuentro bastante bien y que puedo en estos momentos desarrollar mi trabajo con normalidad. Lo que ocurre es que hay que hacer política preventiva también en esta situación. Y aunque te encuentres bien, pues la verdad que hay que ir disminuyendo los riesgos. En ese sentido, pues aceptaré los consejos, las recomendaciones. Y bueno, pues cuando me digan. Pero la verdad que en estos momentos todavía me encuentro con mucha fuerza para seguir gestionando la cámara. Gracias. Gracias. Gracias.